Los colores de la piel resaltan o se opacan conforme a los colores de la vestimenta que se usa. No es lo mismo la gama de colores que favorece a una piel blanca o a una piel dorada que los que favorecen a una piel más o menos morena. Porque entre las pieles morenas hay muchos matices que van desde el moreno claro hasta el moreno más oscuro. Y en cada uno de estos matices hay una gama de colores que le favorece y otra gama de colores que no les favorece. En este video vamos a revisar estas gamas de colores para que usted identifique el color de su piel y no se equivoque en los tonos de la ropa que elige. ¿Le parece bien? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Aquí les dejamos a ustedes estos consejos y estos conceptos para que los tomen en cuenta y elijan de manera adecuada los colores de su vestimenta. Si eres moreno, estos colores son los que te van a favorecer más para lucir bien. Blanco. El blanco ayuda a resaltar el tono de tu piel dándole un toque fresco a tu apariencia y suaviza las facciones de tu rostro. Además, el blanco es elegante y sofisticado. Es un clásico de toda temporada. Los azules fuertes. Estos colores lucen muy bien en los hombres morenos ya que es un buen contraste entre tu piel y la tela. Ahora, úsalo en una camisa para que el color refleje favorablemente tu rostro. Colores tierra. La mayoría pensamos en tonos cafés, cobres y veiges. Sin embargo, estos tonos pueden hacer lucir un tanto opaco a la piel morena. Lo recomendable es optar por detalles con una base amarilla, como el dorado, el camel o veiges, sin abusar, pues puede hacerte ver muy mal el exceso. Otro consejo es combinar los tonos. Es decir, los más claros deben ir a la parte superior del cuerpo y los tonos más oscuros a la parte inferior. El color naranja. Es un color radiante y por lo mismo arriesgado, pero efectivo si sabes usarlo correctamente. Dado que es una tonalidad vibrante y provocadora que enmarca la piel morena, también brinda vitalidad al instante, porque es definitivamente un color rejuvenecedor. Pero, para no caer en lo extravagante, de preferencia utiliza Blah para algo casual, como una camisa o un pantalón de este tono. Eso es todo lo que tenemos que decir acerca de este tema del color de la piel con los colores de las vestimentas. Espero que les sirvan de algo para que elijan correctamente los colores de su ropa. Les agradezco muchísimo su atención y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias. Y corte.